¿Y qué tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar? Pues estamos nada más y nada menos que con la explosiva sonora. ¡Estamos muy contentos! Y como ya vieron son muy explosivos, ¿verdad? Pues los veo muy emocionados, muy explosivos. La verdad estamos bien contentos de estar en Ciudad Victoria y en este gran escenario de Victoria Music Hall. Hace tiempo que no estamos por acá y esta noche es inolvidable para nosotros. Estamos actuando con grandes amigos en este gran escenario. Pero bueno, arriba del escenario es un duelo de sonoras y así lo estamos viendo. Lo estamos tomando con mucha seriedad y la gente de Victoria ya nos conoce y nos ha apoyado con este tercer disco también que les estamos mostrando. El disco se llama Todos a Bailar, la explosiva sonora. Y agradecemos a Televisa, a Muro Grupero y a ti Valeria por esta entrevista. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, es un honor para mí estar con la explosiva sonora. Y Carmen, cuéntanos algo sobre el duelo de sonoras. Sabemos que la otra sonora está ensayando mucho, está ensayando bastante. Cuéntanos sobre eso. Bueno, también nos podemos quedar atrás. Nosotros tenemos una rutina de ensayo. Ensayamos todos los martes allá en Monterrey donde nosotros radicamos. Y pues aquí estamos tratando de darle a la gente lo mejor de la cumbia explosiva. Vamos a estarle mostrando algo de la primera, de la segunda y de la tercera producción de la explosiva sonora, al cual sabemos que aquí en Ciudad Victoria ha estado sonando bastante bien. Sobre todo el último tema de cachete, pechito y ombligo que estaba buena para el video, comadre. ¿Cómo ven? Pues la verdad yo encantadísima. No, no, tú estás guapísima. La verdad las muchachas están guapísimas. Y los muchachos también, no se quedan atrás, están bien guapos. Y bueno, cuéntanos un poquito, sabemos que andaban en la frontera en Estados Unidos. ¿Cómo los reciben la rosa allá los paisanos? Muy bien, bastante bien. Fíjate que últimamente hemos estado trabajando bastante para Estados Unidos. Ya teníamos ganas de venir para acá también. Y extrañamos el estado de Coahuila que son bien cumpleamberos de corazón. Pero hemos estado bastante en Estados Unidos. Es una ventaja grandísima porque vamos y visitamos y le llevamos nuestra música a los paisanos de México. Pero a la vez nos regresamos un poquito desfalcados porque dejamos todo el dinero ahí en las compras. Pero muy contentos. Pueden seguir donde vamos a estar. Pueden estar viendo las tiras que estamos teniendo constantemente. Por medio de nuestra página www.laexplosivasonora.com Al igual que el Facebook, estamos como La Explosiva Sonora y el otro se llama La Explosiva Fan Oficial. Fan Oficial. Es que la verdad yo me quedo bien sorprendida porque todos son bien explosivos. O sea, apenas les quedó el nombre, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurrió? Desde hace tiempo que estábamos en otra agrupación, yo siempre les sugerí que pusieran ese adjetivo antes del nombre de la agrupación. Pero nunca me hicieron caso. Pues el día que me salí, dije, ahora es cuando lo registramos y así nos llevamos. La Explosiva Sonora, cambiando la sonora para el último lugar de La Sonora Explosiva, La Explosiva Sonora. Pero ya todos los conocen como La Explosiva. Bueno, la verdad hay una canción en especial que a mí me gusta mucho, que es la de Amigo. ¿La cantamos? ¿Quieres cantar? Sí. Yo quiero debutar. Cántale, échale. Tú empiénsale, tú empiénsale. Amiga, mi enemiga, por causa del amor tenemos que llorar. Amiga, mi enemiga, por causa del amor tenemos que amistar. Muchachos, ¿cómo cantamos? ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Me quedan en mi boca! ¡Me quedan! Oye, ya me dejaron aquí sola con todos los muchachos. ¡Qué, qué, 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 qué. No, 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 traen un despapalle. ¡Me brinques, compadre! ¡Me salí! ¡Me salí! Traen un despapalle, la verdad. y la gente está ansiosa ya por verlos, la gente está ansiosa por verlos, por escucharlos, ya quieren bailar, ya quieren mover el cu, ¿cómo ven? Oye, pues a esto vinimos esta noche, perdón, es que me dio mucha risa, a esto vinimos esta noche a hacer bailar a toda la gente de Victoria y pues esperemos que disfruten esta noche con la sonora candorosa también, todas las agrupaciones que vienen participando y pues bueno, aquí está la explosiva para ustedes. ¿Y qué éxito nos van a cantar esta noche? Todos, todos los éxitos, que son muchos, tenemos muchos. O sea, se van a quedar toda la noche a cantar, hasta que amanezca. No va a dar la noche para cantarle todos los éxitos. Hasta que amanezca, ya dijeron, porque luego dicen eso y a las dos horas ya se me andan yendo. Vale, es que los tienes nerviosos, no te estás dando cuenta que los tienes nerviosos. Oye, y con esto ya a veces le sacan la vuelta a entrevistarnos porque luego sale entrevistada la muchachona. No, hombre, muchas gracias. Todavía están a tiempo, vénganse para acá. O si no sé cuándo se está transmitiendo este programa, pero si no es así, pues los esperamos por medio del Facebook. Si están grabando esta entrevista, compártala, por favor, porque a veces no tenemos oportunidad de verla. Por el domingo pasado estuvimos ahí en un programa de televisión y veníamos de... ¿De dónde veníamos? De Taylor, Texas. Y ya no alcanzamos a verlo, pero si alguien está grabando este programa, compártalo en el Face de la Explosiva, por favor. Bueno, pues estamos muy contentos, la verdad. Todos estamos bien felices. Todos queremos bailar, queremos cantar. ¿Qué vienen de proyectos nuevos? ¿Qué atraemos? Fíjate que el tercer disco, la Explosiva, lo grabamos ya hace tiempo, pero estuvimos detenidos porque salimos de la compañía donde estábamos, porque ya nos estamos manejando de manera independiente para que puedan hablar directamente con nosotros. Atención a todos los empresarios, ya estamos de manera independiente. Por lo tanto, se detuvo un poquito el lanzamiento del tercer material, pero ya viene camino, ya se hicieron las pláticas, ya pudimos rescatar este material y estamos bien agradecidos por esta última compañía donde estuvimos. Quedamos de muy buenos términos y con las puertas abiertas, pero viene la tercera producción de manera independiente, la Explosiva Sonora. Claro que sí, la Explosiva Sonora sigue con toda su explosión y nos vamos a ir a bailar, ¿verdad? Ya vámonos, ¿cómo ven? Pues nos vamos, seguimos. Gracias, duro grupero. ¡Aquí y ahora, la Explosiva Sonora! ¡Aquí y ahora, la Explosiva Sonora! ¡Aquí y ahora, la Explosiva Sonora!